Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 22 al domingo 28 de abril del año 2019. Como te encuentras, espero que te encuentres bien. Bueno, como sabes, empiezo la lectura con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y escojo la carta, me guío por mi intuición, antes de hacer estas lecturas, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales sean presentes. Y escojo la carta que yo siento que es la carta adecuada, hay veces que es rapidísimo, hay otras veces que es un poco más lento. Vale tiempo, a tu intuición, cuando escuches o sientas, esta es la carta adecuada. De mis cartas que no están a la venta, estas de acá, escojo tres cartas, una para principios, una para mediados y una para el fin de semana. Y bueno, hoy que estoy grabando este video es sábado de gloria, mañana es Pascua. Y quería comentar, la Pascua representa el renacer, el nuevo comienzo. Entonces, bueno, dentro de la religión católica, se considera que nada más Cristo es la única alma que fue y podrá ser capaz de reencarnar, de volver a nacer. En este caso, bueno, pues fue bajo el mismo cuerpo, la misma constitución física. Este, yo no concuerdo al 100% con esto. Yo sí siento que las almas renacemos varias veces en diferentes vidas, con diferentes constelaciones. Pero bueno, cada quien como crea o como quiera, ¿no? Como carta adicional en esta ocasión, utilizaré las cartas de la sanación con ángeles, también de todo el virtue. Y bueno, hago este comentario porque, como digo en todos los videos, cada día es una oportunidad nueva. Bueno, pues, es lo mismo, ¿no? Con el renacer, el rehacer nuestra vida, el cada día empezar a hacer algo totalmente nuevo o a reconstruir nuestra vida como nosotros queremos, hacerla de ella. Entonces, bueno, cada día tenemos esa oportunidad. Es como pequeño recordatorio, ¿va? Muy bien, la Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Joy, alegría. Creo que todo el mundo va a estar muy contento tan solo de ver esta carta. Y la carta dice, By enjoying this moment, I am giving thanks to God for my life. Al disfrutar de este momento, doy gracias a Dios por mi vida. Y bueno, muchas personas aquí en México están de vacaciones, para algunos termina ya con la Pascua y regresan a trabajar el día lunes 22. Puede ser que otras no. Entonces, bueno, pero la alegría es una energía muy elevada, no tan elevada como el amor incondicional, pero muy, muy elevada. Y yo siempre hago hincapié en que tratemos de estar alegres, a pesar del ruido externo que haya, ¿no? Aquí en México, desgraciadamente, la inseguridad es muy, muy fuerte. Cada vez hay noticias negativas de que un grupo de gente armada entró a una casa o a una fiesta y mató a quién sabe cuántos civiles, inocentes. Entonces, bueno, son cuestiones muy fuertes. Lamento mucho para todas las víctimas y familiares de las víctimas de todas estas situaciones. No me sé bien las cifras. Pero hemos tenido en México en los últimos años más muertos que la guerra de Siria, Afganistán y demás en conjunto. Pero ni siquiera pasa esto en los noticieros como tal, ¿no? Ya es como de todo, pan de todos los días. Entonces, bueno, da una lástima terrible porque, bueno, amas a tu país y te encanta y ves esta situación que es terrible. Pero, bueno, a lo que quiero llegar, a pesar de todo esto, hay que tratar de mantener nuestra energía elevada y de mantenernos alegres. Obviamente, si eres una de las personas afectadas directamente por una situación así, pues es muy entendible que no puedas estar con la energía elevada, ¿no? Ah, pues, eres un proceso de duele y de pérdida y demás. Pero para los que no estamos involucrados directamente, bueno, ahora sí que es decirte yo estoy bien, mi familia está bien, todo va a estar bien, ¿no? Y mantener la fe en alto. Sé que a veces es un poco difícil y tampoco se trata de hacerte el tonto o ignorar la situación. Simplemente de mantenerte con la energía elevada. Porque como mucha gente no sabe, como mucha gente dice, vida solo hay una y hay que vivir el presente. Pues ahí no concuerdo con la primera parte, ¿no? Como decía al principio, sí pienso que hay varias vidas. Pero sí hay que vivir el presente, realmente aprender a dejar el pasado en el pasado, despreocuparnos por el futuro y vivir y disfrutar el presente. Así es como podemos ser alegres, ¿ok? Muy bien. Comencemos con el día lunes y martes. Los ángeles nos quieren dejar saber naturaleza, dice. Es el arcángel Ariel y dice, arcángel Ariel, regocíjate en la naturaleza, retoma energía e inspiración. Somos parte del todo, escucha tu cuerpo, no lo descuides, aunque seas luz. Esta carta también se puede referir, aparte de lo que acabo de leer, de la madre naturaleza, no estar en la naturaleza afuera con los plantas y los pajaritos. De tu naturaleza, tu esencia, tu manera de ser. Entonces, si la vuelves a releer de esa manera, pensando en tu esencia, ¿no? El reconectarte contigo y con el todo. Pero el miércoles y el jueves, la carta dice, fe. Es el arcángel Miguel y dice, mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí misma, en mí mismo es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Bueno, ya muchas veces he hablado acerca de la fe, no voy a aunar mucho en esto, de hecho acabo de tocar un poquito el tema. Y como carta final para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, protección, custodia, es el arcángel Miguel. Y dice, arcángel Miguel, suelta todo el miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza o inseguridad. Te protejo y cuido al igual que a los tuyos y tus bienes. Amén. Esta carta es muy similar a la de la semana anterior, donde también decía, protégete y cuídate, ¿no? De Miguel. Entonces, bueno, está haciéndonos hincapié Miguel, de que nos está procurando, que nos está cuidando, que todo está bien. Bien, pues luego, nuevamente, la primer carta, ¿no? La Virgen nos está pidiendo, mantente alegre, ¿sí? Todo está bien, tú tranquila, tranquila. Bueno, esta carta adicional es para todos nosotros, muy en especial para quienes festejan algo. Muchas felicidades y bendiciones. La carta dice lo siguiente. Apoyo. Como nos está apoyando la corte celestial, los seres de luz, los maestros ascendidos, los ángeles. Entonces, bueno, creo que está muy clara la lectura, creo que no tengo que aunar mucho a ella. Deseo una muy bella semana, llena de luz, de tranquilidad, de un nuevo nacer, ¿sí? De un renacer. Trata de hacer una pequeña introspección, que es lo que te gustaría cambiar de tu vida. Y empezamos con pequeños pasos, este, y nos vamos paso a paso cambiando. Y de acuerdo a la frecuencia con que hagas esto y con la cantidad de tiempo que lo estás haciendo, cada vez los pasos se vuelven más grandes y recorres mayores distancias, ¿no? Entonces, bueno, cada quien se conoce a sí mismo y sabe qué es lo que le gustaría cambiar, ¿no? A veces a mí me, no que me caiga mal, pero me sorprende que hay personas que dicen, no, es que pues así soy y no puedo cambiar, ¿no? Entonces, bueno, ahí me dan a entender, no quiero cambiar, punto. O sea, no es que no pueda, simplemente no quiero. Y está bien. Hay gente que no quiere evolucionar o se quiere quedar donde está o le da miedo, está dentro de su zona de confort, aunque sea una zona muy desagradable, pero es algo que conocen y entonces prefieren quedarse ahí que dar el paso a lo desconocido. Está bien, es respetable. Este no debe de criticarse, nadie es mejor o peor por ser quien es o por dejar de hacer o hacer lo que hace. Entonces, empecemos a respetarnos también como seres humanos. A veces me abruma la cantidad de comentarios que veo en Facebook, sea a través de políticos o sea de gente civil, que la verdad sale sobrando. O sea, ¿qué importa si fulanito piensa tal y menganito piensa tal? No cambia gran cosa, ¿no? Son los hechos realmente los que cuentan. Entonces, si tú en tu vida, aunque no seas una figura pública, haces cambios positivos para ti, estos afectan al igual a tu entorno directo, ¿no? A tu pareja, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus amistades. Y de ahí al próximo círculo, ¿no? Y así se va expandiendo esa luz. Igual de contagiosa es la energía negativa. Entonces, bueno, Dios nos ha dado, o la corte celestial nos ha dado el poder de la decisión. Decido vivir en luz o en oscuridad, en alegría o en miedo, ¿no? Entonces, bueno, decide por lo positivo. Es más agradable y más bonito vivir así. Y este, ahora sí, como decía hace rato, cuando la gente dice, vida, solo hay una. Bueno, si considerarás esa opción, que nada más hay esta vida y que no hay una reencarnación, pues esta, en esta vida, el mayor tiempo que vas a pasar como alma con alguien es contigo misma, contigo mismo. Con nadie más, contigo es con quien más tiempo vas a llevar. Entonces, pues trata de llevarte bien contigo y llevar la fiesta en paz, porque, pues si no, realmente puede ser un infierno sobre la tierra en nuestra existencia. Entonces, bueno, en ti está hacer los cambios necesarios para que tengas una vida bella. En realidad, las respuestas están dentro de ti. Dentro de nosotros están las respuestas, ¿ok? Bueno, nuevamente, muy bella semana. Hasta la próxima ocasión. Disfruta de la vida. Sonríe, sea alegre. Escucha música, medita. Haz cosas positivas, por más pequeñas que parezcan. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!